Bien, la actividad que tenemos mañana, que consta una actividad en la mañana y una actividad en la tarde, es una actividad de cierre de año, recreativa, con actividades lúdicas, y vamos a intentar cerrar con una actividad de merienda compartida, para los usuarios que están viniendo a la piscina, que tienen el carné, que tienen que presentar a la entrada, el cual no se va a marcar, pero sí solamente para llevar un registro de las personas que van a concurrir, y sobre todo la actividad es divertirse y cerrar este año de la mejor manera posible. Ahí está. ¿Se va a hacer por franja etaria, por categoría, cómo va a ser un poco? La idea es, más o menos, manejarnos con los grupos que son niños, que estamos trabajando, por ejemplo, en la mañana va a ser desde 9 de la mañana a 11, que son más o menos los grupos de los niños que vienen entre 4 y 17 años, más o menos, eso es la edad. También en la tarde va a ser de 16 a 19 horas, con la misma margen de edad. Un poquito más amplio en la tarde, porque la concurrencia de mayores niños se está llevando a cabo en la tarde. Ahí está. Entonces el espíritu es juntarse, despedir el año, digamos, cerrar un poco el cierre de la actividad que después se estarían retomando el 2023. Exactamente. La idea es una actividad de esparcimiento, de recreación, lúdica, de compartir, de sumar gente que capaz que no se ha visto porque están en diferentes grupos y que podamos disfrutar entre todos. Cerramos el año previo a Navidad y las actividades van a seguir. Y después comenzando con las actividades específicas de verano, donde pueden cambiar un poco los horarios que se vienen manejando ahora a partir del 2 de enero. Ahí está. Y más o menos la concurrencia ha sido muy importante, ¿no? O sea, nada que ver con lo que fue, por ejemplo, la época de pandemia, donde estuvo todo mucho más limitado. Realmente, en la actualidad, ahora, sobre todo cuando terminaron las clases, ya se empezó a ver el aumento de los chicos que están viniendo. Fue una concurrencia bastante buena, muy buena en algunos horarios, pero que ahora también cada vez más chicos, por cuestiones de haber terminado las clases, lo que está muy bueno porque permite que se usen las instalaciones que están de muy buena manera.